En medio de una extensa zona verde, un incendio se salió de control y estuvo a punto de prender en llamas unos negocios y casas. Entrado, me confirma, por favor. El infierno se desató por la quema de basura. Los vientos sirvieron para avivar las llamas que consumieron una extensión de maleza. Cuando llegamos nosotros pudimos cortar el avance del fuego colocando dos líneas y logramos evitar que el fuego llegara hacia los talleres. Por lo escabroso del terreno y la oscuridad, fue difícil extinguir el fuego. Lastimosamente muchas personas, porque eso deja de ser de la maleza o de la basura en una forma rápida, se olvidan de lo que pueden ocasionar, que son riesgos potenciales como el que acabamos de estar nosotros observando. Se evacuó de forma preventiva a varias personas del sector. Solo una residente tuvo que ser asistida por problemas respiratorios debido al humo tóxico. El siniestro ocurrió en la colonia San Joaquín, oriente, kilómetro tres y medio, entre Ciudad Delgado y Cuscatanzín. Según el informe del cuerpo de bomberos, se atendieron cinco emergencias. Uno de gran magnitud en San Miguel y este, que estuvo a punto de pasarse a los talleres y causar más daños. En San Salvador, camarógrafo Edwin Linares, Herbert Aragón Noticias, Cuatro Visión.